La MTBO o las carreras en bicicleta de montaña orientándote Te dan un mapa con unos puntos marcados, con unos circulitos, una salida y una llegada Entonces tú tienes que visitar esos puntos de control y utilizando un chip electrónico Lo metes en una base que hay, una especie de soporte y ahí se te registra que has pasado Entonces tienes que ir pasando por los distintos puntos de control y luego terminar en la meta Dentro de la MTBO, que es la orientación en bici, hay dos tipos de carreras o de pruebas Una de ellas es recorridos lineales en los cuales tú estás obligado a hacer un orden determinado Entonces tú tomas decisiones de por dónde ir y no ir, pero siempre en ese orden Y otra en pruebas como las de hoy, que se llaman Ultra Score En este tipo de carreras Scores te ponen una serie de puntos por todo el mapa distribuido Y entonces tú tienes al principio que establecer tu estrategia Entonces tú tienes que ir a los puntos que más te interesen Y también la diferencia fundamental es que en la Scores cada baliza tiene una puntuación El ganador es el que más puntos haga Este también es muy divertido porque cada corredor tiene su estrategia Pues quiero ir a las que están más lejos, normalmente valen más puntos O las que están en sitios más altos o más difíciles El mapa es mucho más grande porque como en bici vas más rápido El terreno es mucho más grande Y a veces te cansas más porque hay más desnivel, más cuestas Hombre, a mí las cuestas arriba no me gustan Pero bajar la cuesta abajo ahí en bici a toda pastilla me compensa Aunque todas las disciplinas al final lo que tienen en común es que tú tienes que seguir Y tienes que saber leer un mapa, lo cual también es muy interesante Es decir, no solamente estamos hablando de algo deportivo Sino que tienen una parte, podríamos decir, intelectual Pero la orientación específica es técnicamente un poco más difícil Mientras que tanto los rides, rogaines y MTBO Es mucho más sencillo de leer los mapas A diferencia de a pie que vas con el mapa en la mano Aquí llevas un portamapa Entonces el portamapa se va girando Y según tú vas en la bici y vas cambiando de dirección Pues va girando el mapa Según como esté marcado el interlineado de las rayas Es la ciclabilidad del camino Entonces puede haber hasta puntito Pero lo que no puedes hacer nunca es salirte de camino A menos que la organización haya establecido Que hay puntos por donde sí se puede atrochar Entonces está pintada de un color distinto Así como un naranja butano En bici es más por caminos Tienes menos probabilidad de perderte Entonces es más fácil Y yo la recomiendo porque conoces sitios muy chulos Y también el ambiente está muy guay Porque conoces gente Comparas los resultados y todo eso Y eso es muy gratificante Combina técnica que es estar pensando De hecho la orientación, el lema de la orientación Es piensa y corre Y tiene también la parte física O sea tiene esas dos combinaciones Y luego lo que más Que yo creo que más nos atrae a todos Y nos une a todos Que es la naturaleza Yo pienso que es un deporte estrella En ese aspecto de compañerismo De deportividad Y luego el aspecto a nivel de naturaleza De que conoces espacios increíbles Entonces aparte de que te guste el deporte Se una el medio ambiente Y también a nivel social Habrá gente muy buena Y va muy rápido Y va a todas las balizas Y acaba súper pronto Pues eso mismo Te lo puedes hacer tú Más corto Más fácil Y a tu nivel Y si en vez de echar cuatro horas Pues echas tres Y haces lo que puedes Pues también está bien Ahí es poquito a poco irlo haciendo Que no necesitas a nadie más Para venir Tú, tu bici y ya está Cuando vas a una carrera La terminas Te sientes súper contento Porque te lo has pasado genial Has disfrutado un montón Has estado en el medio ambiente Y en la naturaleza Que se te nota mucho Porque como que te da mucha energía Y pues que además Te haces amigas Y un montón de compañeros Y compañeras Y también hablas con ellos Que tal les ha ido la carrera Lo que podrías haber mejorado O empeorado Entonces me parece muy Un deporte muy interesante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!